... Declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, el Calipso es un atractivo cultural que ha trascendido las fronteras de Venezuela durante los carnavales del Callao. Un espectáculo producto de la llegada de inmigrantes de Trinidad y Tobago que ofrece a residentes y turistas una experiencia inolvidable en compañía de madamas, mediopintos, mineros y diablos. Las barreras culturales se rompen en esta fiesta carnavalesca única en esta región venezolana.